¡Venga, os retrasáis! Es este maldito cáñamo. ¡Señor! ¡Tenemos información para el...! Hay mucha tensión entre Rogers y Chamberlain. ¿Cuál es el problema? Imagino que al Comodoro no le importan mucho los hombres. Y se rumorea que Rogers es algún tipo de Jacobina, o peor aún, un católico. ¡Y no es el lector! Podría ser peor. ¡Traed a esos dos hombres! Oí al Comodoro despotricar sobre Woods o Rogers, llamarle pagano y cosas por el estilo. ¡Está enfrentado! ¡Silencio, hombre! ¡No querrás que el gobernador se enfurezca contigo! Es un hombre enigmático. Bueno, al fin de verdad, temo más al Comodoro. Es un tipo serio, sin sentido de humor. ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡No! 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 ¡Despuestos! ¡Disparemos! Es como un cataclismo. Wayne ha ido en su busca y yo le seguiré en breve.